¡Suscríbete al canal! Sí, la vi bastante mal. ¿Cuántas te pongo? No, deja, yo le pongo. Sí, la vi bastante... Pero bueno, vos sabés enfrentar este tipo de situaciones. Yo recuerdo que con Alejito, cuando Alejito era chico, vos enfrentaste varias veces situaciones de este tipo, ¿no? Así que, bueno, de todas maneras yo te quería decir que podés contar conmigo, Ropsi. Está. Estoy cansada. ¿Sabés qué? Me gustaría dormir un rato. Sí, vos sabés que a mí me pasa igual. Cuando estoy en un momento así difícil, me viene como una cosa de meterme en la cama y hace bien, porque uno de alguna manera se desconecta, ¿no? Bueno, así que si cualquier cosa que precisás, me lo decís, ¿eh? Sí. Si me necesitas para algo... Sí, necesito... Necesito que te vayas. Sí, sí, sí. Este... Yo estoy en el living ahí, ¿me llamás? No, Jorge, necesito que te vayas de acá, de la casa. Yo necesito que agarres tus cosas, que te consigas un lugar y que te vayas. Yo entiendo que mi vieja y Feli y Alejo te dieron albergue, pero era otro momento. En estas circunstancias, ¿viste? No me ayuda que estemos viviendo bajo el mismo techo. Pero, Jorge, yo estoy con un montón de problemas. Te pido, por favor, no me agregues otro más. Yo te escuché claramente lo que me dijiste y... Sí, sí. No sé qué fue bien, qué fue lo que dije. Me dijiste que podía contar con vos. Bueno, y que si necesitaba algo te lo pidiera. Lo que necesito es que te vayas de la casa. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, sí, sí. Es así. Yo... ¿Y? ¿Cómo fue? ¿Qué le dijo mi hija? Que me tengo que ir. ¿A dónde? Que me tengo que ir a vivir a otro lado. Eso me dijo. Isa, dejá. 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 Yo no limpio todo. Yo lavo, mi amor. No, mi amor. Da cosita, así no te queda todo mal. Pero me entretengo, además, mi amor. Loli. Loli está... ¿Viste la cara que tiene, Loli? ¿Ya se durmió? Bueno, eh. Vamos a ver, Rita. Bueno, ahí está. ¿Tiene la llave de abajo? Sí, yo. Chau, chau. Chau, chau. Gracias. Chau, tuchito. Chau. Chau, querido. Viste lo preocupado que están todos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, vos sabés que en realidad, Híctor, yo... Este... Gracias por haber venido. No, hombre. No, por favor. No, no. Yo sé que viste con este frío y demás. No, no, por favor. Gracias. No, sabés que... Mirá, yo en realidad te soy sincero. Bueno, yo sé que estás muy preocupado, estás con bastante... Estás sobrecargado de cosas, pero yo necesitaría hablarte de algo muy importante. Cuidado. Me olvidé de algo. ¿Qué? No te serví el... La copita. La copita para el anís. No, no. ¿Querés algo más? Bueno, un anísito tomaría, sí. Bueno, un anísito. Para hacer un cafecito, eso me serviría. ¿Puedes hacer? ¿Querés que le ponga al café el anísito? ¿Un cafecito? No, 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 separado. Un cafecito. Pero el anísito, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Sabés que te voy a pedir, por favor, si no te molesta? No. Que no esté muy cargado, ¿sabés? Y le ponés una gotita de leche, Héctor. Bueno. ¿Estaba bueno? Estaba riquísimo. Además tenía mucho hambre. Bueno, pero bueno. Che, y bueno, yo termino de limpiar y me voy. No, no, no. No limpies ahora. Quédate. No, no, no. Limpia después. No, no, pero en serio me tengo que ir. Aparte tengo que terminar de limpiar todo esto porque es un asco y no sé qué. No, quédate, dale. No, no, no puedo. De verdad. Aparte vos te tenés que quedar en la cama y te llegás a levantar y te pasa algo y después al hijo se vuelve a venir desde a mí que lo quitaría. Bueno, para, para, para. ¿Vamos a hacer una cosa? Sí. Yo me voy a quedar en la cama. Ajá. Pero vos te quedás un ratito conmigo y después. No, 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 no. Estás loco, en serio. No puedo. Te juro que no puedo. Aparte Matilde ya se re enojó que vine acá, en serio. ¿Y por qué te importa Matilde? Si ya está enojada. Además tiene un carácter esa. Dale. Quédate. Bueno, está bien. Yo me quedo, pero vos tomás los remedios. Pero te juro que ya no me duele más, eh. Ay, no, no me muestres. Pará. Mirá, Héctor. Eh, lo que tengo que decirte es bastante, bastante delicado. ¿No? Tiene que ver con Sandra y con vos. ¿Qué le pasa, Sandra? Sí. ¡Gasólo! 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 Gracias.